A mí me encanta venir acá a mirar gente. Cuando me preguntan, Mulda, ¿de dónde saca tantas ideas? Acá está. Esta es mi musa inspiradora. Si no te inspirás acá, hermano, mirá, esta parejita que está acá hace una semana que están juntos. Ah, no van a pedir ni ajo ni cebolla. Me parte el alma, te juro, no sabés lo que se están perdiendo. Y mirá todos los que están allá. Hace mil años que están juntos. Ay, mirá cómo le saca el verde. Eso es amor, amigo. Y ahí están los pibes que vienen a estudiar para el parcial. A estudiar, a estudiar. Mirá los que están ahí. Ya están empinchados, están tuneados para el show. Y los de allá, pobres, ya están después del show. Después del show de goles, cinco pepinos se comieron. ¿Y sabés cómo lo resuelven? Se pide un ocho pizzo. Porque pizza con amigos mata a goleada. A ver si me entienden. Pizza con amigos es la verdadera definición de la felicidad. Y que acá son felices todos, ¿entendés? Esta es la salida clásica. Esta es la familia Tipo y allá, la familia ensamblada. En Ushuaia me parece que los ensamblaron. La te digo. Es la musa inspiradora. Amiglia. ¿Sale otra Molda? Siempre sale otra de Kentucky. Porque acá pasa de todo. Porque todos pasan por acá. La salida es Kentucky.